En los últimos años se han popularizado los proyectores portátiles con enfoque todoterreno unos equipos que no solo sirven para ver películas sino que también otras funciones como videojuegos, serie e incluso programación convencional en este contexto una de las compañías que cuenta con modelos interesantes en el mercado es VietSony que ha anunciado la llegada a su catálogo de dos nuevos integrantes bajo los nombres de M1X y M1S basado en el diseño de la serie M1 de VietSony los nuevos proyectores M1X y M1S cuentan con un soporte inteligente 3 en 1 que permite una proyección vertical de 360 grados así como con una corrección trapezoidal horizontal y vertical integral lo que permite la proyección lateral podemos usarlo en casi cualquier situación contando con sonido integrado Harman Kardon y una batería incorporada pudiendo funcionar en entornos interiores y exteriores por ejemplo para montar un cine en verano con la nueva corrección trapezoide horizontal y el ajuste de cuatro esquinas los usuarios pueden proyectar imágenes incluso cuando el proyector está ubicado en un ángulo lateral o apuntando hacia el techo ambos proyectores cuentan con la tecnología Cinema Supercolor Más que ofrece una gama de colores RS709 del 125% aunque se queda algo escaso en cuanto a resolución se refiere ya que ofrece solo 854 x 480 píxeles con 360 lúmenes de brillo por lo que si lo que queremos es ver contenidos en HD los admite pero perderemos píxeles al reproducirlos tienen un puerto USB-C son compatibles con equipos como el Google Chromecast Apple TV Amazon Firey TV y reproductores Roku así como un puerto adicional USB-A para cargar dispositivos de transmisión lo que elimina la necesidad de adaptadores de corriente separado en cuanto a las diferencias entre los modelos tenemos que el M1X añade funciones inteligentes como duplicación de pantalla mediante Wi-Fi y opciones de audio habilitadas para cosa que el M1S no lo tiene por el momento el fabricante no ha comunicado los precios oficiales de estos modelos que suponemos saldrán a la venta este otoño te gustaría saber sobre nuevas tecnologías de energía te invito a ver mi video reactores nucleares bajo tierra la nueva esperanza para luchar contra la falta de energía así que acompáñenme ¡Gracias!